Otro ha sido como una de las dudas, ¿no? Que antes éramos más... Éramos más... Digo, nunca nos hablábamos los dos Y después de eso ya nos hablabas un montón Ya somos más amigos Sí, también eso Hemos sido más amistad Y... Y para vosotros mismos ¿Qué cambió vosotros también? Ha sido un cambio en mi... Bueno, pero para mí Ha sido un cambio en mi persona Que antes era mucho más improvisada Y ahora puedo... Gracias a esto Ser más capaz de entrar gente Y eso Y pues para mí también ha sido Como lo dijo ella Antes era muy cerrado Después de esto Me ha ayudado más a... A ser menos tímido Y... Sí, además he conocido gente nueva Que nunca... Nunca me ha gustado conocer gente nueva Pero ahora sí Ya sé cómo es la experiencia